¡Uy, uy, uy! ¡Digo los hinchas de Fresia saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando! ¡Eh, eh! ¡Dios mío! Voy a perder el taco si sigo saltando Señoras y señores, sin más preámbulo Vamos a continuar Vamos a calentar un poco, acá arriba como que nos está haciendo frío, ¿no? ¡Dios! ¡Salud, salud! Y aparecemos chupete ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde están las solteras? ¡El grito de las chicas! ¡Dios mío! ¡Y el silbido de los varones! Mañosos, esos sí saben, ¿no? ¡Ajá! Señoras y señores, vamos a continuar A seguir bailando, seguir gozando Porque esto no puede parar Para ti, mi amor Porque tú lo pedías Tú lo aclamabas Y hoy En Chimpote ¡Prescia linda y los egreídos del amor! Y van los muchachos de Armonía 10 Aguamarina Para ellos un aprecio El cariño inmenso Ahí están los chicos Román Flores Estefany Flores De cantina en cantina Tomás Si estoy tomando Es de alegría No de tristeza ¡Ajá! ¡Eso! Este 10 de octubre Estamos en Otusco En el local Complejo Santa Rosa Y el 11 Cajamarca ¡Eso! Palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡De aquí ¡Vaya! ¡De aquí ¡Vaya! ¡De aquí ¡Vaya! Ana Leopardo Oscar Poma Percy Poma Amor Te has marchado lejos Tienes nuestra amante ¿Qué? ¡Yo! ¡Oh! Pensar Que un día me amaste Pero todo ha cambiado ¿Cómo canta las chicas Pizaz? Si te marchas Vente ya Porque ya mi corazón Merito te quedó Si piensas que tal vez Por ti he de llorar Reiré y esperaré Otro amor mejor que tú Otro amor mejor que tú Otro mejor que yo No lo creo Ay, ay, ay Así con ese cuerpo maravilloso Así cariñoso Mucho mejor que tú ¿Cómo que mejor? No hay mejor Más cariñoso No Más trabajador No Más zapatón ¿Qué cosa? La billetera lo tiene grueso Eso Lo tuyo no hay nada grueso Así son todas ellas Utiliza tu cuerpo Y después se bota Eso ¿Qué vamos a hacer? Tu motor ya se ha gastado Eso Eso es lo que dices tú Es porque no lo sabes utilizar Tanta inmersión Maca Viagra por las puras Eso La palmas arriba Hey, hey La palmas arriba Hey, hey La palmas arriba Hey, hey Y se atienda moralitos Amor Te has marchado lejos Tienes otra amante Seguro tienes otro Pensar Que un día me amaste Pero todo lo cambia ¿Cómo gana el Perú? Si te marchas Vete ya Olvídate de mí Porque ya mi corazón Un dedito se quedó Si piensas que esta vez Por ti Eres llorar Reiré Otro amor mejor que tú Otro amor mejor que tú Aunque te duela Ahora tu hermano menor Es mucho mejor que tú Pero no sabes Que es un saco largo Pisado Mantenido Eso no sabes todavía Así lo quiero Así lo quiero Eso ¿Dónde están las solteras? Con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Eso sí Para todo el norte Del Perú Precianita Los brazos arriba ¡Eh! ¡Eh! Los brazos arriba ¡Eh! ¡Eh! Los brazos arriba ¡Eh! ¡Eh! Y aquí ¡Vaya! Y aquí ¡Vaya! Y aquí ¡Vaya! Así se baila Amor Amor Me llorando Y aquí ¡Ah! Mentiroso eres mi amor, traicionero, así eres tú, con la otra, con su vida, y a mi lado, llano, llano. Mentiroso eres mi amor, traicionero, así eres tú, con la otra, con su vida, y a mi lado, llano, llano. Para Guasalberto, Robocop, ajá. Volver a mi lado, eso nunca mi amor, con la otra vas a llorar, eso nunca, con la otra vas a sufrir, la otra te va a hacer trabajar las 24 horas, eso, eso nunca. Y donde están los hinchas de Freccianita, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, saltando, 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 saltando. ¡Hey! 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 ¡Hicha! ¡Lleva! Para todo el Perú, este tremendo concierto, Freccianita, los encreídos del amor, y para Radio Coma. ¡Eso! ¡Ya acaba! ¡Ya acaba! ¡Ya acaba! ¡Ya acaba! ¡Ya acaba! ¡Ya acaba! ¡Ja, ja! Para mis amigos, de la capital de Lima, Huaral, ¿dónde están mis amigos de Huaral? ¡Cajamarca o Tusco! ¡Eso! ¿Y dónde está la gente Lina Arianga? Ahí nomás Muchísimas gracias Gracias por ese cariño Hacemos todo lo posible Para que ustedes puedan bailar con Fresialina Un poquito mal de la salud Pero estamos aquí con ustedes